Yo estoy a empezar ahora con una doctora que estaba ahí pidiendo ayudantes, viste, y uno siempre, viste, exagera un poco el tema del currículum. La parte que yo estaba terminando la facultad de ciencia era nula. Sí, la estátel por terminar mi hermano, viste, yo me junto a tomar unos mates mientras él estudia y para mí el conocimiento viaja, viste. Yo creo que está en el aire, entonces algo está ahí, ahí picando. Fui a la entrevista y me dijo, quedaste, la verdad de todos los que vinieron fuiste el peor, peor, peor lejos, pero todos los demás eran muy pito suelto, la verdad, muy soberbio, no me lo fumé a ninguno, así que prefiero tener a alguien que haga lo que digo. Me sorprendió de entrada lo poco científico con lo que se manejaba, pero bueno, arrancamos a laburar, viste, primer día. Dice, bueno, ahora tenemos un experimento de saber cuánto la gente se puede quedar quieta, tiene que pasar al cuarto y quedarse quieta. Y la verdad que bastante poco nos dimos cuenta, porque pasó una chica, se sentó todo bien, no pasó dos minutos que se estaba arrancando la ropa, tenía que cantar, se puso a pintar las paredes, viste, todo. No había nadie que se quede quieta, había una brecha de los seis minutos, nadie pasaba los seis minutos, nadie. Y en un momento vino un chabón, viste a esa persona que son como el alma de la fiesta, viste, y te sonríen, te hacen ahí unos chistecitos. La verdad que era un capo, el chabón se sentó, pasó los seis minutos y nos miramos y dijimos, ah, pero espectacular. Y empezó a llorar de una forma, empezó a tirar un hombre, Jessica, Ricardo, que no, 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 no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Estábamos comiendo todos a la noche y el chabón seguía llorando. De paso cañazo hicimos un estudio a ver cuánto puede estar alguien sin parar de llorar. Los resultados fueron de que todavía no sabemos porque todavía está llorando. Y después había un montón, si algo me gustaba era que siempre había algo nuevo, viste, que yo necesito quebrarle ahí a la rutina. Entonces, un día caí, hacíamos algo con harina 3-0, después le poníamos música de prunchancho, a ver qué hacía, de todo. Hasta que un día me dijo, bueno, estás, creo que estás listo para ya meterte en uno de mis experimentos más queridos, me dice. Estaba probando drogas psicodélicas con nenes desde que eran bebés. Claro, le digo. ¿Para qué? Ah, no sé, qué sé yo. Yo estoy juntando data, colectando data. Yo soy fan de la data. Mirá, si el día de mañana me curan la ansiedad o qué sé yo por el estudio que yo estoy haciendo. Nunca se sabe, viste. Esto es un trabajo en equipo, me dice. Claro, pero los padres, digo, ¿los padres saben de esto? ¿Están al tanto? ¿Firmaron para que hagan esto? No, qué padres. Lo encontré acá a la vuelta, los pibes. No tienen nada. Ah, no, listo, listo. No, no, empecé. Está bien, está bien, me quedo tranquilo. Y bueno, entro a conocerlo, viste. Eran dos nenes, una nena. Y era loco de ver, viste. Los pibes no sabían qué era un color y ya lo estaban flayando desde siempre. Entonces, todo diferente, viste. Yo a ese día había comido pesado, pesado frito con huevo frito y una mayonesa al sol terrible. Entro a la habitación, los pibes agarran, se agarran la panza y se tiran al piso. Tenían una sensibilidad desarrollada de la concha de la lora, viste. Después le pedían abrir una puerta y no, el sistema del picaporte como que les reventaba la cabeza. No podían, no podían hacerlo, viste. Así que era variadito. Y para hablar eran particulares. A mí me decían Pepe, por alguna razón me arrancaron así Pepe. Pero yo entraba y me decían Pepe. Y estaban cinco minutos de reloj, te juro, para decirme el nombre, viste. Tenían unos tiempos. Yo en un momento los aprendí también a decir para qué hoy día es más rápido. Yo metí en techo, duermen acá. Están comiendo droga como si fueran sus. Digo, no necesitan. Pero, viste, ya de... Yo les llevaba un regalo y se quedaban dos meses jugando con el envoltorio. Me había gastado 500 mangos en un tractor. Uno se empieza a encariñar con el tiempo, viste. Y los veía y los veía muy encerrados. Y le digo a la doctora, che, ¿no querés como ir a colectar un poco de data? A ver qué pasa si salimos afuera y se toman un helado, dale. Me dice, sí, nunca lo probé, pero dudo, dudo que funcione. Bueno, me dice, lo probamos, viste. Yo venía diciendo, qué lindo, cómo la van a disfrutar. Y pensaron que se prendían fuego. Decían fuego muy lento, pero corrían rapidísimo. Y, bueno, nos entramos para adentro. No frenaban. Le tiramos agua, no frenaban. Así que tuvimos que empezar a probar. Le tiramos aceite, polenta, cosa. Hasta que dimos con que el Nesquí, parece que sienten que se apagan. Así que, bueno, lo llenamos de ahí de Nesquí. Lo que pasa es que vos lo estás juzgando, me dice la doctora. Y vos pensás que van a disfrutar lo mismo que vos y ellos disfrutan desde otro lado. No son vos. Bueno, yo quería que tomen un helado. Ah, qué bueno. El tiempo pasa, pasan los años. Los nenes comían una cantidad de droga que tenían que entrar con una carreta. Pasaban los experimentos de todo tipo. Y un día la doctora no vino a trabajar, viste. Yo dije, 10 años de laburo nunca faltó. Acá pasa algo, viste. Entramos con un cerrajero en la casa y ahí estaba, muerta. Muerta, viste. Le había agarrado un paro cardíaco, pobre. Había llegado a colectar un poquito de data de paros cardíacos antes de irse. Y no sabía qué hacer con los pibes, digo. Porque lo dejo en un lugar, anda a empezar a explicarle cómo son. Así que dije, bueno, yo me voy a hacer cargo de ellos y los voy a llevar a mi casa. Este edificio ya se hace mal. Hay algo cargado acá que no está bueno, viste. Y principalmente porque me tengo que tomar un bondi y un tren para venir. Y estoy hinchado los huevos de eso ya. Prefiero llevármelo con un kilo que no fui para mi casa y hacer un quilombo, viste. Así que bueno, fui. Los trato de agarrar y los llevaba y no había caso. No había caso, no había caso, no había caso. ¿Cómo les explico? Entonces digo, claro, me tengo que poner en el estado de ellos para comunicar. Así que voy a ir a la habitación de las drogas y nunca supe bien cuánto la doctora... Me lo explicaba, pero nunca prestaba atención. Así que me mandé, me mandé un poco al tuqui así y... Demasiado. Después me averigüé que... Demasiado, demasiado mal. Uf, pasaron segundos y se me empezó a dar vuelta la tortilla. Empecé a sentir todo. De repente recuerdos míos empezaron a pasar. Cosas que tenía re bloqueadas de la infancia. Hicieron como... Labúrate esto, estos años. Miré para abajo, se estaba derritiendo todo. Digo, bueno, vamos mejor para arriba. Había un bebé prendido a fuego re tranquilo, mirándome fijo. Y dije, no, 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 no sé, me quedo quieto. No entiendo nada, yo me quedo quieto. Si algo me ataca, empiezo a revolear piñas. Hasta ahora me quedo inmóvil. Me tiré en posición fetal y me quedé viendo todo. Y de repente me empiezo a ver yo el futuro, ¿viste? Estoy más de viejo y digo, estoy caminando solo. Estoy comiendo solo. Y a ver qué bien va a venir alguien. Ahí aparece alguien, ¿viste? Me cobra un impuesto de algo y se va. Así que, bueno. Pasaba caminando mi abuela, pero con cinco años. Me miraba y me decía, tranqui, nene. Y se iba, ¿viste? Y de repente levanto más la cara y están los tres. Y como que ahí me entendían. Yo sabía que me estaba... Ahí estábamos hablando el mismo idioma. Entonces les quiero decir, vengan a mi casa. Que los cuido y hacemos algo ahí. Pero me sale decir, me sale decirle... Empecé a baviar. De repente hablaban re bien. Me dicen, tranqui. Bajá un cacho. Mirá, te queremos agradecer por todos estos años que nos intentaste cuidar. Por más de todo lo que hiciste fue, la verdad, que nulo. No nos ayudaste en nada. Pero entendemos tu compasión. Nosotros somos completamente independientes de los tres años. Lo único que necesitamos de vos es que cada tanto nos traigas una caja de kiwi. Y me dices, nosotros estamos. Y le digo, cuando se le acabe las drogas, hace rato que no consumimos nada. Nosotros ya hicieron lo que tenían que hacer. Está bien, loco, les confío. Si me decís que estoy al pedo acá... Sí. Bueno, kiwi entonces. Kiwi, kiwi. Así que bueno, salí un poco dolido, ¿viste? Pero a medida que empiezo a caminar, me di cuenta. Porque van a estar bien, porque vamos a estar bien. Como una decisión, todos somos todos uno. Esta cosa que te agarra cuando estás bien del orto. Oh, fue una experiencia... Maduré. La verdad que maduré. Es una locura lo que me enseñaron. Y después se lo contaba a un amigo y me dijo... ¿Vos dejaste a tres nenes en una habitación con una caja de kiwi? No, pasa que... Somos todos uno, le digo. No. Gracias por ver el video.